Pati Manterola, quien en un momento pensó que ya su familia estaba perfecta, fue sorprendida cuando le dijeron que sería mamá otra vez. Esta noticia te la cuento aquí en Famous Close Up. Sabemos que en un principio, Pati soñaba y anhelaba tener un verdadero amor, formar una familia y tener hijos. Ella estuvo casada por primera vez con el actor y cantante Xavier Ortiz, pero sus sueños de ser mamá debían esperar, ya que luego de seis años de relación, el amor entre ellos se apagó. Tres años después, conoció al músico Forrest y desde ese momento supo que él era el indicado para hacer sus sueños de realidad. Un año después, se casaron y en el 2012 se convirtieron en papás. Ella comentaba que mientras escuchaban el corazón a través del ultrasonido, fue una emoción espectacular. Ya su familia estaba bien conformada por papá, mamá y su pequeño hijito, pero ni siquiera se pudo imaginar que la vida le traería una gran y emocionante sorpresa, pues iba a esperar a otro bebé. Pero la verdad era que no solo iba a ser uno, sino dos. Y al enterarse de esto, ella dice que estaban encantados con esta doble sorpresa que Dios la tenía para ellos. Y ella asegura que de verdad no se lo esperaban. Ella concibió a estas dos ternuritas un año después de traer a su primer hijo al mundo. Pati y su esposo, al recibir la noticia que esperaban, a dos pequeñines se quedaron muy sorprendidos. Es una delicia saber que ahora tendré cuatro príncipes enamorados de mí. Hace tres años le pedí a Dios que me mandara un príncipe azul y hoy tengo cuatro. Así lo hizo conocer Pati. Y fue en el 2013, a la edad de 41 años, que Pati recibió en sus brazos a sus bebés, Aleso y Mateo. Aunque su embarazo podía ser complicado, debido a los cuidados y buena salud, todo el recorrido de los nueve meses hasta el nacimiento fue sin complicaciones. Lo que más me gusta de ser mamá es poder escuchar a estos tres seres que son maestros de vida y aprender de ellos todos los días. Eso es lo que más me gusta. Ella ha demostrado que está en un buen momento de su vida junto a sus hijos y su esposo, que además renovaron sus votos para celebrar sus 10 años de matrimonio. Aunque la ceremonia fue pequeña, estuvo rodeada de las personas más importantes de su vida. Quizás al principio no le fue muy bien a Pati, pero sí que supo esperar para tener estos momentos únicos y llenos de felicidad en su vida. Pienso que a veces nos toca esperar algún tiempo o años, así como Pati, para ver cumplir nuestros sueños y metas. Lo que debemos aprender es a ser pacientes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y estés al día con tus famosos favoritos. Y síguenos por supuesto en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. ¡Nos vemos!